Bien, información breve, descubrimiento de una nueva estrella amarilla, en este caso por Emanuel Jiménez. El joven fue recordado por su familia y el grupo Estrellas Amarillas. Esto ocurrió en la tarde de ayer. Vale recordar que el 11 de marzo de 2004 circulaba el moto y un camión lo embistió en calles 16 y 21. Participó el intendente, quien pidió respeto a las normas de esta. Presenta un proyecto para extender a 15 días la licencia por paternidad en la provincia. Un proyecto de ley para ampliar de 3 a 15 días la licencia por paternidad fue presentado hoy en la Cámara de Senadores Buenarenses por el senador Dalton Jauregui, referente a Cambiemos, en un texto que propone modificar la ley 10.430 que rige precisamente el empleo estatal en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!